Entonces, primero tenemos un pasado, raíces, un pueblo, patriarcas, todo de una forma muy fuerte. Si estamos conectados a esta cosa, a este pasado, ahora podemos pasar a lo que es el presente. El presente de Israel hoy en día es uno de los mejores momentos en toda la historia del mundo que hoy en día tenemos en el Estado de Israel. Tenemos un Estado, un país próspero, un país que aporta, un país que da luz a todo el mundo. Donde voy, más de todo en América Latina, siempre hay gente con admiración especial al pueblo de Israel. Voy a un doctor con mi hijo porque tenía algún problema y me da un medicamento, me dice, mira, ustedes lo inventaron. Dije yo, mi esposa, no somos médicos. Dijo, no, ustedes en Israel lo inventaron. Es un medicamento especial, natural de Israel y es lo mejor que tengo. Voy a un lugar con un político y me dice, mira, tenemos aquí un problema de corredor seco en Guatemala y se va a solucionar con especialistas que vienen especialmente de Israel. En todos lados, en cualquier lado donde podemos ver y podemos mirar, Israel está ahí. Si uno no quiere reconocer a Israel, no va a poder hacerlo. Como les dije, algunos, ustedes pueden discutir si quieren reconocer a Israel o no quieren reconocer a Israel. La realidad ya lo reconoce. Porque cada cosa que estás tocando, casi, tiene que ver algo con Israel. Entonces, si quieres estar contra Israel, déjame usar cosas de Israel. Te recomiendo hacer un boicot, pero general, en contra de Israel. Y no usar nada de Israel. A ver si puedes aguantar un día. Primero no me vas a poder escribir en Facebook en mi conta, ¿ok? Y eso ya es una ganancia. Pero aparte de eso, no vas a poder vivir. Porque cada cosa que estás tocando, tiene que ver algo con Israel. Y ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Somos tan sabios? ¿El pueblo judío es un pueblo más sabio? Por supuesto, hay la historia famosa del rabino que está en el tren. Y alguien ahí le pregunta, ¿y ustedes por qué son tan sabios? Yo quiero saber el secreto de esto una vez en la vida. Y el rabino le dice, mira, saber el secreto cuesta. Si en mi, siéndoles. Dijo, ok, te pago siéndoles, pero dame el consejo. Le dio siéndoles, dijo, mira, yo como esas cabezas de pescado. Y son muy especiales. Con esa cabeza que estoy comiendo, ahí está la sabiduría. Dijo, eso me parece bien. Dame. Dijo, espérate, ese cuesta también, cabezas de pescado, porque traen sabiduría, ese cuesta. ¿Cuánto? Cada uno cuesta 300 dólares. Entonces, dame dos. Dos cuesta, hay una promoción, cuestan mil. Dijo, pero es muy caro. Dijo, pero te va a dar sabiduría, vas a hacer más dinero. O es un punto valio. Le pagó, agarró los pescados. Y lo empieza a comer. Y de repente le dice, mira, me engañaste. Eso lo puedo comer, comparte en cinco dólares en la calle. Son pescados normales. Dijo, ya ves que empieza a funcionar. Entonces, las cosas empiezan a funcionar. Pero la pregunta es, si en realidad somos más sabios o no somos más sabios. ¿Por qué el pueblo de Israel está tan desarrollado? Ustedes deben saber lo más famoso del mundo. Los premios Nobel, por ejemplo, 199 premios. Son 23% del mundo cuando la población no llega ni a 0.02. Son cosas que uno no entiende. ¿Por qué? Entonces, hay unos que dicen así, son más sabios. Pero yo creo que no nada más por eso. Aquí hay algo más. El pueblo judío durante 2.000 años, lo que pasó con él, sufrimientos. Si uno lee la historia en Europa, en los últimos 1.000 años por lo menos, va a ver que casi en cada año pasó algo malo. Lo pasaron de aquí para allá. Cada vez tenía que cambiar lugar. Pasó algo malo en el gobierno, agarramos el dinero de los judíos. No tienen, lo matamos. No saben la respuesta, también lo matamos. Hay peste negra en el siglo XIV. Los judíos no murieron suficiente. Ellos lo envenenaron, los posados. Ellos lo mataron. Murieron muchos judíos. Después de esos polones de lápiz. Cossacos, tienen un problema con el gobierno. No tienen empleo. ¿Polemas? ¿Quiénes son los culpables? Los judíos. 100.000 judíos lo mataron en esa época. ¿Por qué? ¿Por qué querían? Y ni hablar después de lo que pasó de la Segunda Guerra Mundial, ni hablar la Inquisición. En todas las épocas que sufrimos, el pueblo judío sabía una cosa. Siempre ver también la parte del futuro. Siempre ver la parte positiva después. Un pueblo que lo movieron tanto, está más desarrollado. Es decir, la parte negativa, también trae algo positivo. Los sufrimientos. Una persona lo dejas en un lugar, y tiene todo. Como alguien me dijo, mira, hace poco encontraron gas en Israel. Le dije, eso no es bueno. Porque si van a tener todo, ya van a dejar de desarrollar. El pueblo judío, está tan desarrollando, en todo el mundo, por una razón. Porque el sufrimiento le hizo desarrollar. El sufrimiento le hizo cambiar. Cuando lo mueves, la gente al final tiene que inventar cosas. Si te pongo en una isla solo, vas a tener que empezar a buscar cómo, cómo y qué hacer, y de repente vas a empezar a desarrollar cosas. Ese es el primer punto. El segundo punto, en nuestra teología, hay una cosa muy importante. Dice que Dios no creó un mundo completo. Dios creó un mundo que nosotros debemos de seguir cumpliendo. Asher baray loquim la azot. Tú tienes que seguir haciendo. Y esa parte, es una parte importante que nos obliga a arreglar el mundo. Nos obliga a hacer luz para las naciones. Entonces tenemos, en la parte teológica, una obligación de desarrollar. En cambio, por ejemplo, si ustedes quieren ver en el siglo XI, llega un árabe que se llama el Ghazali. Él dice que manipulación de números es el trabajo del diablo. No se puede. Prohibido. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué es manipulación de números? Matemática. Matemática es el idioma del universo. Si no quieres desarrollar matemática, no puedes tampoco desarrollar física. Y el pueblo árabe, que sí desarrolló muchas cosas en el mundo, pero hasta el siglo XI, en el siglo XI, de alguna manera, se congela casi todo. Por supuesto, Arafat recibió premio Nobel de paz, pero, del punto de vista del desarrollo, tenemos 1.4 millones de personas casi congeladas, porque en la parte teológica de ellos no hay que desarrollar. No se puede desarrollar. Entonces, en el presente del pueblo de Israel hoy en día, el mundo hoy en día entiende cada vez más que Israel ya no es el problema. Israel es la solución del mundo. La solución por muchas cosas. Le dije a uno, mira, Israel logró frenar, a evitar en los últimos meses, 70 atentados terroristas. En Europa no logran hacerlo. Israel más o menos sabe controlar las cosas, pero en Europa no. Las leyes de ellos no logran hacerlo. Entonces, esta parte se queda complicada para el mundo, porque el terror cada vez se vuelve más fuerte. Pero en Israel, cada vez un poco más tranquilo. Entonces, el terror islámico no es un problema contra Israel. Es también contra el mundo. El mundo tiene que entender esto y es parte muy importante del presente de Israel. Y aquí viene algo muy interesante que ustedes tal vez también conocen. La teoría cuántica y Israel. La teoría cuántica dice que el objeto, si tú quieres saber qué es la luz, ondas, partículas, depende del observador. El observador de alguna manera depende de él qué va a hacer las cosas. También depende del observador qué va a pensar sobre Israel. Porque yo puedo repartir dulces a los palestinos y van a decir mucha gente que bueno. Y los otros van a decir ah, es que quieren dañar los dientes de los árabes. Entonces, cada cosa lo van a poder explicar de una forma mala. Cada cosa del mundo puede explicar de una cosa correcta o de una cosa negativa. Depende, no depende de Israel, no depende de lo que están haciendo ahí, depende cómo tú estás viendo las cosas, con qué intención quieres ver las cosas. Entonces, lo que tenemos que cambiar tal vez es un poco antes, no nada más qué hacer, sino cómo mejorar la intención de la gente para que vean. Cuando lleguen a ver las cosas, que lo vean con un ojo mucho mejor. Es un poco difícil porque está en la mentalidad de la gente. El presente de Israel también es muy bueno, pero también a la vez es difícil porque vemos que hay mucha gente también que está en contra de Israel sin saber nada. Hay gente tan ignorante, ni saben qué es Israel, ni saben qué es el tamaño de Israel, le hacen las preguntas más básicas, no saben absolutamente nada, como ciegos, pero están en contra de Israel. Es un trend, es parte del mundo a veces en algunos lugares estar en contra de Israel. ¿Por qué? No por los hechos, sino cómo explicas los hechos. Porque hay 300, le dije a un lado, hay 300 millones de árabes en medio ambiente. Todos no tienen ni derechos, no pueden decir lo que quieren las mujeres, no tienen derechos iguales, no hay que decir nada. Los únicos que sí, hay un millón más o menos, un millón punto seis, punto siete, que sí viven con derechos, que sí pueden decir cualquier cosa, que sí pueden ser parlamentarios, que sí pueden recibir sueldos de Israel y estar en contra de Israel. Sí pueden ser abogados, pueden hacer todo. Tantos médicos, jueces, pueden mandar al presidente de Israel a la cárcel, era un juez árabes, pueden hacer todo. ¿Dónde es? En Israel. Y tú estás en contra de Israel, estás en contra de los árabes también. Porque si tú le preguntas a los árabes en dónde quieren vivir, bajo del gobierno de Israel o bajo del gobierno de Palestina, sin duda te van a contestar bajo del gobierno de Israel, porque ahí tienen todos los derechos. Entonces, es una realidad que ya no podemos ser tan ciegos. Y tenemos a veces que responder. Ustedes también. Cada uno a veces, hoy en día la guerra tal vez más fuerte de esas cosas es en los medios de comunicación, en Facebook, en Twitter, en todos esos lugares. Y hay comentarios. Y hay lugares, también puedes copiar a veces respuestas cortas y a veces ponerlas. Es importante, porque es importante difundir lo que es la luz, difundir en verdad lo que está pasando en Israel y no nada más decir yo amo a Israel. No, hay que amar a Israel, está muy bien, pero también hacerlo con hechos y mostrarle no depende de lo que hace Israel, depende del observador. Si sos observador que estás en contra de Israel, no hay una nada. En otro lugar que estuve había, hablamos ahí a favor de Israel y había unos en contra y de repente había un señor palestino que se levantó y empezó a repartir hojas en contra de Israel. Entonces, yo lo llamé, agarré la hoja y le dije, ¿por qué estás repartiendo hoja contra ti? Me dijo, ¿no lo leíste? Dije, no lo leí. ¿Por qué repartes hojas contra tu pueblo, contra tu opinión? Me dijo, entonces, lo leíste, pero no entendiste. Dije, no, leí, entendí, pero tú no lo entendiste. Me dijo, ¿por qué dices eso? Porque dije, aquí muestras tu ignorancia del tema total. Mira lo que estás diciendo en este punto, en el otro punto. Todo es mentira. Mira, te muestro aquí. Y le empecé a hablar poco a poco, empecé a mostrarle las cosas. Por supuesto, los aves también pueden mentir según la teología de ellos. Algo que se llama taquía y ellos pueden mentir. Y ese mundo no lo capta, no lo entiende. ¿Ok? No lo entiende que porque Mohamed mentió tres veces en el cobal, ellos también pueden mentir. Entonces, te dicen una cosa y todos se emocionan. Ah, ya dijeron que no van a hacer terror. Qué bueno. Sí, pero ellos pueden mentir, entonces mañana pueden hacer otra cosa. No te desrepondes tanto de la, o te alegras tanto porque lo que ellos dicen no siempre es lo que van a cumplir después. Entonces, le mostré todo y el tipo como que empezó a entender un poco. Yo pensé que sí empezó a entender. pero y me habló que quiero un mundo de paz y todo eso. Entonces, dije, qué bueno, por lo menos volví una persona y ya no va a estar tanto en cuenta de eso. Y terminamos la conversación. ¿Qué hizo después? Siguió repartiendo sus cosas. Dije, hay cosas que no vas a cambiar. Hay cosas que como había en otro lugar que había uno que nos empezó a gritar. Entonces, no nos dejó hablar. Estuve ahí con otra persona y no nos dejó hablar. Entonces, lo agarré a otro lado y le dije, si tienes una pregunta, hágale la pregunta porque estás gritando. Dijo, no me molestes, me están pagando aquí para estar aquí, para gritar, para no dejar de hablar. No me molestes. Entonces, hay cosas que no vamos a poder, pero hay cosas que sí tenemos que hacerle en uno. Hay gente que son, que no, no sé cómo lo llaman aquí, gallegos o pastuzos o cuál es el nombre de esa gente sabia, ok, pero hay gente sabia. Había una vez un señor que se dañó su timbre en la casa. Entonces, llamó a su amigo y le dijo, mira, se me dañó mi timbre, puedes venir a arreglarlo. Dijo, por supuesto, pero págame el anticipo y yo te lo arreglo. Entonces, le dijo, ok, no hay problema, toma el dinero, venga mañana a arreglarlo. Pasó un día, dos días y este sabio nunca llegó a arreglar el timbre. Entonces, el señor lo llama otra vez, le dice, señor, ¿por qué no llegaste a arreglar el timbre? ¿Cómo no llegué? Llegué varias veces y toqué el timbre y no me respondiste. Entonces, a veces estamos tocando los timbres que no son. Tenemos que saber qué está atrás. Entonces, parte del presente importante que tenemos que entender para entender cuál va a ser la solución es entender el problema mío. El problema, como dije antes, no es territorial, no es del dinero.